Querés información sobre vos Querés que alguien te escuche Querés saber que no estás solo Querés todo, y no querés esperar Lo quiero ya Vos, diciendo acá estoy Tal vez parece que me pierdo en el camino Pero me guía la intuición La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado Con la colaboración de la ciudadanía y otras organizaciones de bien público Los medios de comunicación nos generan Pero magnifican mucho la angustia por la sensación de inseguridad Debería discutirse una ética de la información Pero no es únicamente con restricciones legales que se cambia la realidad ¿Alguna vez sentiste que pudiera pasarte algo en la calle? Creo que todos nos sentimos inseguros Pero yo personalmente no tengo miedo de que me pase algo en la calle Creo que si tomo las precauciones necesarias Y no ando por ahí Con el celular tirando por el aire O las cosas todas tiradas No, no y eno por ahí Y no por aquí O sea, no y eno por ahí No, no y eno por ahí Pero no lo no No, no y eno por ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.